Y bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció y lo puso, fue bastante enfático en su red social que no va a participar en un nuevo debate contra Kamala Harris antes de las elecciones presidenciales. Por su parte, ¿qué respondió Kamala? Bueno, ella defiende que debe, exige que debe haber otro cara a cara, otro debate porque dice que se lo deben a los propios votantes estadounidenses. Bueno, pero para profundizar este tema ya vamos a tomar contacto de inmediato con Diego Rojas, coordinador de la investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Meganoticias Mundo. Hola Florencia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, el que no está tan bien o no está tan convencido de cómo avanza su campaña presidencial es precisamente el candidato republicano Donald Trump que anunció o básicamente renunció a la posibilidad de un nuevo debate contra Kamala Harris. ¿Cómo crees tú que se lee eso? Bueno, también es parte de una lectura de lo que sucedió durante la semana, desde el debate en adelante. Pensamos que efectivamente quizás en la retórica y en el ojo de los principales analistas de Washington y de Estados Unidos, Donald Trump no tuvo un buen desempeño, se le vio incómodo, se le vio muy forzado. Y creo que efectivamente la lectura que se puede hacer al respecto es que trata de evitar, por así decirlo, un nuevo enfrentamiento principalmente porque no se quiere volver a exponer a una situación como la que vivió. Aunque los debates per se en sí mismos no tienen mucho impacto en las posiciones de los votantes, no cambian tanto la aguja, yo creo que efectivamente los últimos dos debates, considerando el que tuvo con Joe Biden, sí han tenido efectos importantes en las candidaturas. Habrá que evidenciar efectivamente, ver qué tanto puede haber bajado Donald Trump en las encuestas o qué tanto le puede haber perjudicado. Pero por lo menos en imagen sí se le vio mucho más incómodo que como podíamos haberlo visto en el anterior debate o incluso en las otras campañas. Fue un debate bastante extraño para él y también no fue tampoco un debate tan interesante como en contenidos. Los dos apuntaron o a la descalificación en caso de Donald Trump o Kamala Harris apuntando directamente como a su base de votantes más fieles. Entonces, al final de cuentas, el debate per se como en contenidos no tiene mucho impacto. Pero las cosas que han sucedido posterior al debate, sí. Y creo que eso es algo que hay que empezar a mirar con mucho ojo, pensando que si puede haber una tercera opción de un tercer debate, un segundo debate contra Kamala Harris, habría que ver efectivamente si eso se da o no. ¿Pueden cambiar las posiciones? Sí, efectivamente. No creo que sea algo con una decisión cerrada y tomada. Claro. Ahora, Diego, ¿cómo podría repercutir esto quizás en la campaña presidencial en el caso que finalmente no se termine ejecutando un nuevo debate? ¿Puede afectar la carrera? No, no creo. Eso por lo general no ocurre muchas veces, salvo como lo que vivenciamos después del debate entre Donald Trump y Joe Biden, donde realmente el debate liquidó la carrera de Joe Biden. Pero en este caso es difícil que ocurra algo así. No va a pasar que Donald Trump renuncie a su carrera por un mal debate, ni que Kamala Harris... No. Y tampoco los debates per se en la historia no tienen tantos impactos en mover la aguja del votante, salvo cuando han ocurrido situaciones puntuales a lo largo de la historia. No sabemos los debates que tuvo Richard Nixon, que fue un debate analizado eternamente en las escuelas de publicidad, de ciencia política, como un debate que efectivamente tuvo un cambio, y hubieron en los votantes de Estados Unidos. Pero per se los debates en sí mismos no tienen un impacto relevante, sobre todo porque están destinados a reforzar opiniones más que a cambiarlas. Claro. Ahora, Diego, ¿cuál crees tú que fue el gran, gran error de Donald Trump durante el debate? A mi juicio creo que el gran error fue precisamente intentar buscar el show que siempre trata de poner Donald Trump, de generar la polémica, de generar el tema contingente, de interpelar continuamente a sus contrincantes. Esta vez yo creo que no funcionó mucho y no fue bien tomado. A pesar de que Kamala no hizo un buen debate per se en contenido, o sea, reafirmó muchas cosas que estaban bien, que ya estaban dentro como de su base más dura de votantes. A pesar de que incluso Donald Trump tenía puntos muy interesantes, cuando le refregaba, por ejemplo, muchas veces de que, ¿por qué promete cosas que en tres años no pudo hacer? ¿O por qué reafirma cosas que en tres años no ha podido hacer? Era una estrategia bastante buena, pero pareciera que no tuvo un impacto tan fuerte. Mirando, por ejemplo, los análisis que han hecho, sobre todo de encuestas y otros analistas, no fue el impacto quizás deseado por parte de Donald Trump. Y tampoco los televidentes no lo vieron así. A pesar que este debate incluso fue más visto que el anterior con Joe Biden, yo revisando encuestas ahora en la tarde, me he dado cuenta que principalmente la mayoría de los votantes o los televidentes se inclinaban porque Kamala Harris hizo un mejor desempeño que Donald Trump, cosa que es bastante particular. Porque el show lo puso Donald Trump, era el que trataba de mover las cosas hacia lo que es un tema más televisivo, de generar las polémicas, de interpelar a su rival y pareciera que no tuvo un impacto muy positivo entre los votantes que miraron el debate. No, sin duda, pero según todos los análisis, post-debate que se realizaron, la gran triunfadora fue claramente Kamala Harris. Sí, totalmente. Porque sí, evidentemente, si uno puede... Perdón, si le dije algo que no hizo sentido. No, efectivamente, yo creo que ella es la gran ganadora. Aunque yo tengo una apreciación un poco ambigua, pienso que el debate fue un juego sumacero. Kamala Harris no ganó nada con este debate, solamente hizo ver mal a Donald Trump. Y crees tú, Diego, disculpa que te interrumpa, pero crees tú que esa quizás era la estrategia de Kamala Harris, porque ella durante todo el periodo que se estuvo preparando, conversó con Hillary Clinton, con quien incluso también debatió en varias instancias en el 2016, en la otra carrera también presidencial, que también se enfrentó con Donald Trump. Es decir, ella se estuvo preparando con muchas personas, personas que en algún momento fueron también cercanos al republicano. Es decir, se estuvo documentando, y no solamente en leerse la propuesta, la cifra económica, lo que sea, sino que también es saber leer al contrincante en un debate donde el lenguaje corporal dice mucho. Esa quizás fue la estrategia de Kamala de mantenerse moderada, de no reaccionar ante las provocaciones de Donald Trump, y que eso finalmente, ella pasó, podríamos decir, como buen chileno colá, pero Donald Trump claramente se hundió más, se auto-hundió. Sí, efectivamente. Yo creo que puede haber sido algo, si es algo planificado, quizás no lo sabemos, es parte de una estrategia que está, efectivamente es una muy buena estrategia. O sea, tú cuando miras, observas nuevamente el debate en retrospectiva, si lo quieren volver a revisar, es muy interesante porque pareciera como que Donald Trump debatía con alguien que no se salía mucho de su zona de confort y no se sentía incómoda cuando era interpelada, con cosas que son justamente interpelables. O sea, Donald Trump no tenía malos argumentos para poder enfrentar a Kamala Harris en el debate, ponía cosas que eran bastante tangibles sobre la mesa, pero se hizo, se le vio muy mal, principalmente por la capacidad que tuvo Kamala Harris de mantenerse estoica ante las interpelaciones que eran bastante constantes. Fue un debate igual un poco interrumpido en algunos episodios, sobre todo más cerca al final, donde Donald Trump metía nuevamente la palabra para poder poner ciertos asuntos sobre la mesa e interpelar a Kamala Harris, pero ella se mantuvo bastante estoica. Y si efectivamente eso fue preparado así, si tuvo una preparación, fue una estrategia brillante. No ganó nada electoralmente, pero hizo ver muy mal a su rival. Claro, Diego. Ahora, yo diría ya que, a ver, si ponemos en perspectiva, desde la convención republicana, que fue en el mes de junio, hasta ahora el post-debate contra Kamala, ¿consideras tú que la figura de Donald Trump sea fortalecido o sea debilitado dentro de la carrera? No, que puede estar un poco más debilitada, pero efectivamente sigue teniendo una base importante de electores. La elección, obviamente, no está corrida. No es una elección que uno podrá decirle que tiene certezas. Pueden pasar muchas cosas en los meses que vienen. Ya han pasado cosas en los meses anteriores que eran totalmente imprevisibles hace un año atrás. Pero sí, yo creo que efectivamente Donald Trump debe volver a reenfocar su estrategia mediática. Debe volver a tener una figura que pueda ser llamativa para el votante estadounidense. Debe tocar los temas que efectivamente son cuestionables para la actual administración. Y eso tiene pocos meses, un mes, un mes, un mes y medio, más o menos, para poder volver a enfocar nuevamente su campaña. Y en el caso de Kamala Harris, efectivamente yo creo que tiene un desafío aún mayor que Donald Trump. Tiene que empezar a hablarle a ese votante norteamericano que evidentemente no va a ir a votar por ella, que es mucho más cercano, propenso a votar por Donald Trump, donde tampoco no tiene figuras dentro del Partido Demócrata que pudieran amparar esos discursos ni tampoco tiene unas propuestas dirigidas a ese votante norteamericano promedio. Ese es un gran desafío que va a tener Kamala Harris también. Y si tuvieras que definir cuál va a ser el principal desafío que va a tener Donald Trump de aquí hasta el 5 de noviembre. O la campaña de Donald Trump, no él. Sí, yo creo que es mantener su figura a flote, porque efectivamente si esta va a ser la dinámica que vamos a tener, era muy gracioso, porque al inicio Donald Trump era el que decía que Kamala no iba a aceptar un tercer debate y terminó siendo él. Y eso genera efectivamente incertidumbre, genera un poco de visión de que efectivamente es un candidato que está preocupado. En la medida que Donald Trump pueda reforzarse como figura mediática, que es lo que le ha ayudado enormemente en sus aspiraciones presidenciales pasadas, ese es el gran desafío y es la gran preocupación que debe tener durante estos meses que quedan. Seguir manteniéndose como una figura que efectivamente es llamativa para el votante norteamericano promedio y seguir siendo una figura que genera cosas en la audiencia. Perfecto, Diego. Y ya para ir cerrando así bien cortito, una cosa que han dicho muchos expertos es que Kamala de ahora en adelante también debe aprender y lo debe tener más que claro, por supuesto, y todo su equipo también, es a diferenciarse y a tomar cierta distancia también de Joe Biden, ¿verdad? Es decir, no soy la continuación de Joe Biden. Sí, eso yo creo que también es una lección que puede dejarnos el debate porque efectivamente quizás una de las cosas interesantes que, como lo dije al principio, intentó hacer Donald Trump era culparla porque tuviste tres años para hacer algo. ¿Por qué ahora vas a hacerlo si no lo hiciste hace tres años atrás? Y efectivamente ese es el gran desafío que tiene la campaña de Kamala Harris, distanciarse de la actual administración que quizás no ha sido mala. Si uno revisa, por ejemplo, cifras y cosas puntuales del manejo de la economía no ha sido malo, no ha sido malo, no ha sido bastante positivo. Son cosas que efectivamente tiene que saber decir como, bueno, esta administración tuvo cosas positivas pero sé que efectivamente hay cosas que no se pudieron hacer, cosas que están pendientes y para eso estamos, para poder tener un continuismo pero sin hacer mención efectivamente a todas las cosas que uno puede cuestionar al gobierno actual de Joe Biden y a todas las polémicas y cosas que estuvo inmiscuida por la misma personalidad de Joe Biden, el tema de su edad y otras cosas que efectivamente pudieran enlazarla al actual gobierno. Es un desafío bastante interesante y tiene efectivamente las capacidades para hacerlo pero queda el tiempo. Eso yo creo que es lo más preocupante para ambos candidatos. Perfecto. Diego Rojas, Coordinador de Investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por este contacto con Meganoticias Mundo. Que estés bien. Gracias Florencia, buen fin de semana. Chao, chao.